Sin duda, ligona, amigas, amigos, una justa deportiva que ya es una gran tradición aquí en Pénkamo y que en esta ocasión, pues, se conjuga con competidores provenientes de los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. ¡Bienvenidos, bienvenidos a Pénkamo! ¡Cinco! ¡Arrancan! ¡Arrancan! Se va a ir a continuación en la categoría de 80, 80, 80 kilómetros de trayecto, que es la que tengamos a continuación. Eso es lo que tenemos, categoría Master 40, 49, línea de salida. Pues acaba de salir la categoría Master 40, ustedes lo acaban de escuchar, amigas, amigos. ¿Listos? Ahí va ya. Salida controlada, 4 kilómetros. Amigos, salida controlada, ¿listos? ¡Vámonos! ¡Arrancan! Ahí vienen. Ya la siguiente categoría se está preparando. La ruta, listos, Master B, igual, de igual manera, salida controlada, 4 kilómetros aproximadamente. ¿Listos? Categoría Master B. Nos vemos en la meta. Éxito. Salida. ¡Arrancan! Categoría Master B. Ahí van. ¡Suerte, suerte a todos estos competidores! Para su salida, cinco minutos. Nunca la categoría juvenil, amigas, amigos. Ahí vienen, ahí van. Categoría juvenil. Master C, dos minutos para la salida, Master C. A petición de ustedes mismos. Negrito, dale, negrito. Salida, señores, mucho éxito. ¡Adelante! Última categoría, la categoría de veteranos. Un aplauso, un aplauso para todos estos competidores. Categoría veteranos. Ahí van. La mejor de las suertes, amigas, amigos. Para todas y cada una de las categorías que están participando. Carrera ciclista de ruta.